Pasando a otra noticia, aprovechar adecuadamente los productos locales ha cobrado bastante importancia en varias comunidades de Ishkan. Como muestra de ello, más de 50 mujeres se capacitan en la preparación de la gastronomía local. ¿Quiere ver de qué se trata? Preste atención a lo que sí. Con la intención de aprovechar los productos locales de manera exquisita, unas 50 mujeres se están capacitando en la preparación de una diversidad de platillos, entre ellos unos tamalitos de piña y coco altamente nutritivos. Hoy estamos haciendo como tipo festival de tamales, estamos haciendo tamales de plátano, tamales de papa, tamales de yuca, tamales de piña con coco y tamales de apazote. Los ingredientes son relativamente sencillos. Se necesita piñas, coco, se necesita margarina, canela y la masa. El agua de coco es el que se le echa a la masa. Después de unos 55 minutos de trabajo, se tienen unos tamalitos altamente nutritivos y que podrían ser tan efectivos para el proyecto Hambre Cero, bromean estas mujeres. Es un alimento que sustenta y que tiene muchas proteínas, muchos tipos de alimentos o vitaminas. Es un alimento que no hay tiempo que se le echa a la masa, porque hay cosas ya más públicas. Es un alimento que se le echa a la masa, porque tenemos que tener papá y mamá, quien más se le echa a la masa. Estos talleres son impulsados por la Federación de Cooperativas de Ixcan Fixi con el apoyo del INTECAP. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, reportó Santiago Botón.